¡Suscríbete al canal! Ya era hoy. No logramos mucho en las últimas situaciones. Me hubiera gustado conseguir ese trabajo. Escuché que localizamos el objetivo. Lo escuché lo mismo. Parece que el álbum las dio frutos. Ana cree que nos llevará directo a la fuente. Espero que valiera a todos los hombres que perdimos ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! Regresaste. Podrías servirnos. Saludos. Los soviéticos abandonaron este lugar rápidamente y dejaron restos por todo el valle. Dales un buen uso. Estoy para ayudar. ¿Qué puedo hacer? Nuestra primera tarea es aprender todo lo que podamos sobre los invasores. Necesitaremos cualquier información que puedas reunir en la vieja prisión. No te mentiré. Va a ser peligroso. Pero esa información vale el riesgo. ¿Nos ayudarás? Iré a ese lugar en cuanto pueda. Aquí estaré. Y... Gracias. Gracias. Hola. 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 ¿Cómo demonios logró organizar una fuga total? El complejo estaba bien asegurado. Honestamente, estoy harto de escuchar esa pregunta. Tenemos que dejar de subestimarla. Buen punto. ¡Nos atacan! ¡Ven en el área! ¡Estoy lanzando! ¡Tengo miedo! ¡Me tengo miedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!